Alerta. Los estadounidenses de alto perfil que desertaron a la Rusia de Putin. Mis patriotas, Charo Reel, la ex empleada política que alega que el presidente Joe Biden la intimido como mujer en 1993, anunció que se había mudado a Rusia donde se sentía segura y buscaba la ciudadanía rusa, durante una entrevista con la cadena estatal Sputnik International el miércoles. En abril de 2020, Reel presentó una denuncia ante el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, alegando que Biden la había penultado con los dedos sin consentimiento hace 30 años, luego de empujarla contra la pared de un corredor del Senado. Biden ha negado la acusación inequívocamente y agregó, nunca, nunca sucedió. La medida de herida arroja luz sobre el raro, pero no insignificante, fenómeno de los estadounidenses que eligen mudarse a Rusia o buscar su ciudadanía en la era del presidente ruso Vladimir Putin. Esto reproduce la deserción de algunos ciudadanos estadounidenses a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, a menudo motivados por simpatías comunistas. Tara Reid Reid trabajó brevemente para Biden como asistente de campaña en Washington, DC, desde diciembre de 1992 hasta agosto de 1993. Un día, en 1993, alega Reid, le dijeron que le entregara una bolsa al futuro presidente en el complejo de Capitol Hill. Hablando con CNN, alegó que, después de encontrar a Biden, él me tuvo contra la pared, usó su rodilla para abrirme las piernas, y luego metió los dedos dentro de mí. En 2020, Biden insistió en que el renunciado nunca ocurrió, y agregó, las organizaciones de noticias responsables deben examinar y evaluar el registro completo y creciente de inconsistencias en su historia, que ha cambiado repetidamente de manera pequeña y grande. El miércoles, Reid apareció junto a María Butiñá, quien en 2018 fue condenada por actuar como agente extranjera no registrada en Estados Unidos. Ella comentó, En 2013, mientras trabajaba como contratista de inteligencia en Hawái, Snowden filtró más de 7000 documentos de alto secreto, que revelaron detalles de las operaciones de inteligencia de Estados Unidos, y Gran Bretaña, incluida la recopilación de registros telefónicos de millones de clientes de Verizon en Estados Unidos, por parte de la Agencia de Seguridad Nacional. Snowden fue acusado de espionaje por el Departamento de Justicia y luego huyó de Hong Kong a Moscú. Inicialmente, el ex contratista estuvo limitado al aeropuerto durante un mes, ya que las autoridades estadounidenses habían cancelado su pasaporte, después de lo cual las autoridades rusas le otorgaron asilo temporal. Esto se extendió repetidamente hasta 2020, cuando se otorgó la residencia permanente. En septiembre de 2022, a Snowden se le concedió la ciudadanía rusa, que solicitó originalmente en noviembre de 2020, alegando que temía ser separado de su familia en una era de fronteras cerradas. Después de que se anunciara la noticia, Snowden tuiteó, después de años de separación de nuestros padres, mi esposa y yo no deseamos separarnos de nuestros hijos. Después de dos años de espera y casi diez años de exilio, un poco de estabilidad marcará la diferencia para mi familia. Rezo por la privacidad de ellos y de todos nosotros. Steven Seagal. La estrella de cine de acción Steven Seagal, que se especializó en películas directas a video durante la década de 1990, se convirtió en uno de los partidarios más abiertos de Putin durante la década de 2010. En marzo de 2014, describió al presidente ruso como uno de los grandes líderes mundiales vivientes, y ese mismo año expresó su apoyo a la anexión rusa de Crimea, después de que las tropas rusas la tomaran. A Seagal se le otorgó la ciudadanía rusa en 2016 y luego se le nombró enviado especial de su país adoptivo a los Estados Unidos. Después de la usurpación rusa de Ucrania en 2022, Seagal viajó al este del país, en un área bajo el control de la República Popular de Denetsk, respaldada por el Kremlin. Según TASS, una agencia de noticias estatal rusa, el actor estaba haciendo un documental sobre la guerra. En febrero de 2023, Putin otorgó a Seagal la orden de la amistad de Rusia, alegando que había hecho una gran contribución al desarrollo de la cooperación cultural y humanitaria internacional. Juan M. C. Intaire. El ex soldado estadounidense John McIntyre se unió a la legión internacional de Ucrania después de la usurpación rusa en 2022, antes de pasarse al lado de Moscú en febrero de 2023. En declaraciones a la emisora estatal rusa RT, afirmó que inicialmente se unió a los ucranianos para espiarlos y agregó que trajo consigo papeles, archivos, inteligencia y mapas cuando renunció. ¿Y tú dime qué opinas? Cálame tu comentario, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.